Miro los días de lluvia con melancolía pura El recuerdo de aquel día en mi mente aún perdura Mi corazón no te puede olvidar, aquella mirada esmerada me hace soñar Tú piensas en mí, que soy para ti, acércate a mí, es que no ves que estoy aquí Te veo marchar, me quedo atrás, reúno mis fuerzas para sonreír sin más No me ves y no sé qué voy a hacer Pero aún así no me voy a rendir Quiero mostrarte mi yo de verdad Y esta máscara algún día podré retirar Y al fin lo sabrás